Este es el hombre señalado por la policía de intentar atracar a una estación de servicio en el barrio Bellavista. La captura se produjo en el barrio El Campín, en una rápida respuesta policial. El joven identificado como Fernando Hernández Palacio cuenta 21 años y es oriundo de Buenaventura. Durante la operación se le incautó un revólver calibre 38 y cuatro cartuchos para él mismo. La patrulla del comandante del área operativa de la policía Buenaventura evita el asalto a una estación de servicio. La cual estaba siendo abordada por todos los sujetos en la redacción policial. Se logra la captura de uno de estos individuos con un arma de fuego y pues se da lamentablemente la fuga de su secuaz, el cual estaba en una motocicleta. De allí la importancia de seguir profundizando el control de las motocicletas con parrillero hombre, teniendo en cuenta que muchos de estos actores criminales lamentablemente se movilizan en estas motos infringiendo el decreto. En el barrio de Provenido fueron capturados Luis Andrés Moreno Valverde y Michael Steven Vaquero Saldarriaga, oriundos de Buenaventura, quienes fueron sorprendidos cortando partes de la vía férrea con un soplete. A la pareja se vieron incautadas además cinco partes de rieles de dos metros y medio, una pipa de gas, una pipa de oxígeno. Que sí es un delito hurtar los rieles de las vías férreas, que si bien es cierto en estos momentos no se les está dando un uso, siguen siendo bienes del Estado. En el centro de la ciudad fue capturado Jason Córdoba Moreno, 35 años, oriundo de Buenaventura, a quien le figuran la orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, solicitado por el juzgado penal del circuito 3 de Buenaventura. En el barrio Bolívar, mediante orden judicial, fue capturado John Heider Urrutia Mosquera, oriundo de Buenaventura, que encuentra 32 años de edad, conocido como alias Trici, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y homicidio. Con la captura de alias Trici se logra generar una importante afectación a la facción Los Chiquillos, que necesiten injerencia en el sector insular de Buenaventura. Y se impacta nuevamente a la organización de alias Robert con la captura de John Heider Urrutia Mosquera, conocido como alias Trici en el mundo criminal. Esta persona estaría siendo parte del grupo delincuencial de alias Robert. Estos estarían directamente relacionados con el homicidio del joven Harling David Urrutia Rentería, ocurrido el 7 de enero de este año en esa localidad. Con la captura de alias Trici, con la captura de Colombia, de Perú, del Loco, entre otros, se ha logrado impactar este grupo espartano que afectaba a Carlos Holmes. Y se sigue articulando los esfuerzos para proteger a la comunidad de Carlos Holmes de la dignidad, del progreso, de la vecindad y de nuevo amanecer. ¿Por qué? En este sentido la policía no tiene lugar vedado para el control y para las capturas de estos sujetos. En el barrio Carlos Holmes Trujillo, unidades de la Sijín, bajo la coordinación de la Fiscalía, realizaron una diligencia de registro de allanamiento de un inmueble, identificado por la obra de inteligencia, donde se sospechaba que se ocultaban armas de fuego y personas de un grupo delictivo. En la casa se hallaron los siguientes elementos. Un fusil AK-47, dos cargadores, 41 cartuchos calibre 7.62 milímetros. Un fusil AK-47, dos cargadores, 41 cartuchos calibre 7.62 milímetros.